de la carta del apóstol san pablo a los romanos hermanos yo les pregunto acaso dios ha rechazado a su pueblo de ninguna manera pues yo también soy israelita descendiente de abraham y de la tribu de benjamín dios no ha rechazado a su pueblo pues él mismo lo eligió y vuelvo a preguntarles acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse de ninguna manera puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos y eso provoque la emulación de los judíos ahora bien si su caída ha sido riqueza para el mundo y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos cuánto más lo será la plena aceptación de la fe por parte de todos los judíos no quiero que ignoren hermanos el designio de dios que se oculta en todo esto para que no anden presumiendo la ceguera de una parte del pueblo de israel durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe y entonces todo el pueblo de israel se salvará conforme a lo que dice la escritura vendrá de sion el libertador para alejar de israel toda maldad y estableceré mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados de manera que por lo que toca el evangelio los judíos son enemigos para el bien de ustedes pero por lo que toca la elección de dios son muy amados de él en atención a los patriarcas porque dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección el señor no rechaza a su pueblo dichoso el hombre a quien te educas al que enseñas tu ley dándole descanso tras los años duros el señor no rechaza a su pueblo porque el señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad el justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón el señor no rechaza a su pueblo si el señor no me hubiera auxiliado ya estaría yo habitando en el silencio cuando me parece que voy a tropezar tu misericordia señor me sostiene el señor no rechaza a su pueblo evangelio según san lucas al entrar un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos ellos le estaban acechando al observar cómo los invitados iban eligiendo los primeros puestos les propuso una parábola cuando seas invitado por alguien a una boda no te coloques en el primer puesto no sea que haya sido invitado por aquel otro más distinguido que tú y al llegar el que os invitó a ti y al otro te diga cede el sitio a este y entonces tengas que ir lleno de vergüenza a ocupar el último lugar al contrario cuando seas invitado ve a sentarte en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga amigo sube más arriba entonces quedarás muy honrado ante todos los comensales porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado